Hola, mi nombre es Ernesto Mercado, vengo de la empresa GAPA, estamos en México, en la ciudad de México. Hasta el momento la certificación para mí ha sido un shock, un cambio de visión, un cambio de ideología. Es un mal de agua fría pasar de lo gris a lo naranja, ya lo entenderán. Y lo que pensamos hacer para implementarlo es aprovechar ahorita que estamos en un cambio cultural y hacer una mezcla entre lo que ya tenemos de cultura de nuestra empresa y esta nueva cultura de servicio para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes y un mejor servicio a nuestros empleados.